El Sporting llega a este estadio para continuar con la fase de grupos y aunque el torneo está todavía dando sus primeros pasos, ya hemos visto suficiente para saber que es un espectáculo juegue quien juegue. Este torneo es el escenario para que se luzcan algunas de las mejores estrellas de este deporte. Hasta ahora solo hemos vivido emoción y esperamos que siga así hasta el final. Estamos en el Sosé Albalade, como no, el impecable y moderno estadio que alberga el Sporting de Lisboa desde 2003. Aquí los partidos locales se viven de una forma espectacular. El Sporting ha decidido salir con tres jugadores en ataque y en defensa en un 3-4-3. Optar por un sistema como este suele ser siempre una seña de confianza en el equipo cuando tiene la posición de la pelota. Y cuando ves los jugadores que tienen, está bien justificado. Me imagino que va a haber mucho movimiento en la vanguardia al de poner tantos hombres en ataque. Supongo que van a disfrutar de muchas incursiones y cambios de posición, mientras que corresponderá al centro del campo y también a la defensa, ojo, ponerles balones. Pitido inicial y el partido está en marcha. Pitido inicial y el partido está en marcha. Decide jugar por la banda izquierda. Pitido inicial y el partido. Quiere subir el ritmo. Joao Mario Joao Mario Aparece para alejar el peligro ¡Tiene que entrar! ¡Oportunidad de gol! ¡Balón en largo! 15 minutos de la primera mitad Aquí estamos, todavía, 0-0 Joao Mario Balón para arriba Pase atrás Joao Mario El Sporting trata de crear juego Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto Balón en largo Desde luego promete Puede buscar el disparo ¡Ha entrado! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol ¡Marcan el primer gol del partido! Bueno, han marcado el primer gol Pero es que no se calla el público, ¿eh? Ahora tendrán que dejarse la pierna en el campo Galopada por la banda izquierda Joao Mario Trata de irse de su marcador ¡Y la cuelga! ¡Oh! ¡Se la ganó por los pelos! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo ¡Liagic! Recibe el balón en una buena posición El Sporting trata de crear juego ¡La pelota viaja hacia la banda! Pasó la línea El Besiktas Parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas No sé yo si eso les va a funcionar como espera a su entrenador, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol ¡Se le va buscando el rebate! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, Marquez es un desastre, sí Pero no ha aprovechado muy la banda Quiero conocerlo, ¿eh? Ha sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada, ¿eh? El Sporting trata de buscar esa chispa ¡Centro medido! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡Llegamos al final del primer periodo! Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa, ¿eh? En especial arriba No me sorprendría absolutamente nada ver algunos cambios Empieza la segunda parte El Sporting de Portugal No debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas Va directo al corazón del área La pelota salió y es saque lateral Joao Mario Busca una buena jugada Joao Mario Bonita pared El balón vuela Tengo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había venido juego por la banda Abre el juego a las bandas Balón por esa banda ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Ya vio que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez Pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además Balón para Lianic Dentro de Lianic El esférico sale rechazado Joao Mario El cuero a la banda Joao Mario Y la cuelga La manda bien lejos para alejar el peligro El Sporting de Portugal lo ha hecho muy bien No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos Un despeje providencial Gran juego de toque Ahora o nunca Debe con... ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Será córner esta vez Y aparece para despejarla Y ahí llega... ¡Cassel! ¡Cassel! Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Retrasan el balón Y vuelven a empezar Mete el pie Y consigue lo que quería ¡Cassel! ¡Cassel! ¡Pasa el hueco! ¡Balón arriba! ¡Vaya! Espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma Seguro ¡Cassel la domina! ¡Liagic! Y aquí está El pitido final El partido estuvo igualado Y podía haber ganado cualquiera La suerte No les ha sonreído en esta ocasión El gol en la primera parte Marcó el partido No han sabido sobreponerse Y se marchan derrotados Antes de terminar Quisiera dar también las gracias A Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios Gracias de verdad, Carlos